Hace 120 años que nos mueve la pasión. Pasión por hacer de nuestro Chile un lugar mejor. Creando oportunidades donde antes no las había. Y a través del conocimiento, sembrar la excelencia en quienes construirán el futuro. El futuro de todos. 120 años en el corazón de Chile. Pontificio Universidad Católica de Chile. Ven a crear con nosotros. Hace 121 años que nos mueve la pasión. Pasión por educar, hacer de una simple idea una gran idea. Pasión por la verdad que conduce al cultivo de las ciencias y las artes, al bien y a la justicia. Esa pasión que nace del amor a Dios y a la patria, nos inspira a construir un Chile mejor. Desde hace 121 años, Pontificio Universidad Católica de Chile. Ven a crear con nosotros.